Los Gigantes del Sur Mi nombre es Fernando Nova, soy doctor en Ciencias Naturales soy jefe del Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo Argentino de Ciencias Naturales que es este museo Hace aproximadamente unos 300 millones de años atrás la Argentina terminaba en el margen sur de Buenos Aires más allá, el mar no teníamos la Patagonia la Patagonia migró y chocó como si fuera un continente aparte contra el resto de Sudamérica y entonces comienza a producirse esa coalescencia de lo que es la Patagonia como un continente separado del resto y comienza a chocar contra el resto del continente sudamericano con el resto de Gondwana se suma entonces, hace unos 300 millones de años atrás esta nueva parte, esta historia de Patagonia al resto del continente de Gondwana esta zona, durante fines del Paleozoico redondido entonces la fecha, 250 millones de años era muy fría, tenía glaciares lo cierto es que comienza, entramos luego 250, 240, 230 millones de años entramos en la era de los dinosaurios en la era de los reptiles, la era mesozoica y todo ese continente de Gondwana comienza a migrar un poco más hacia el Ecuador a ponerse, a alejarse de esa situación polar la Patagonia entonces entra a tener un clima más ameno diferente, un clima más cálido y comienzan entonces a ser otros los actores de este mundo y fueron fundamentalmente los dinosaurios la paleontología está repleta de enigmas, de interrogantes entonces los tres grandes enigmas son cómo es que se originaron los dinosaurios y por qué tuvieron tanto éxito cómo es que se diversificaron y se transformaron en los dueños de los ecosistemas terrestres la otra es por qué crecieron tanto nadie tiene una buena respuesta para esto y obviamente la tercera es por qué se extinguieron si eran tan abundantes si eran tan diversos si estaban tan bien adaptados por qué desaparecieron son estos tres enigmas y que en realidad los podemos extrapolar si consideramos otros grupos de organismos no es solamente restringido a los dinosaurios podemos hablar por ejemplo en el caso también de los mamíferos nuestro linaje hay otros tantos organismos incluso plantas que han tenido su época de gloria y sin embargo se extinguieron la Argentina por suerte es un país sumamente rico en restos fósiles si uno mirara el mapa geológico de nuestro país vería que está formado por una serie de parches de rocas de distintas edades de distintos orígenes de hecho Buenos Aires y gran parte de la región pampeana atesora a unos metros de profundidad una riqueza fosilífera espectacular los primeros fósiles que fueron encontrados aquí descriptos por primera vez en 1786 estos fósiles fueron encontrados a orillas del río Luján y son fósiles de megaterios de mamíferos que habitaron las pampas hasta hace 10.000 años atrás y estos fósiles se los descubre en gran abundancia en el subsuelo de Buenos Aires cada vez que se hace alguna construcción de un edificio algún túnel para ampliar la red de subterráneos siempre ha desembocado de una forma u otra en el hallazgo de fósiles pueden ser esqueletos completos pueden ser las defensas de los mastodontes que caminaron por lo que hoy es el microcentro porteño hace un millón de años atrás y se han encontrado una gran cantidad de fósiles y hoy también se siguen descubriendo cuando uno recorre orillas de los ríos como el río Luján pongamos por caso y cuánto río hay que recorra la región pampeana se encuentran estos fósiles las provincias que obviamente descollan por sus hallazgos son Neuquén Santa Cruz Chubut y obviamente Río Negro se encuentran allí en este desierto patagónico que para nosotros es el lugar más atractivo para buscar fósiles entonces nosotros decimos a ver, a dónde vamos a explorar qué es lo que queremos descubrir tener chances de encontrar un dinosaurio pico de pato pero un dinosaurio es con su hocico ancho bueno entonces vayamos al campo de la familia Fernández donde se exponen rocas que rondan los 70 millones de años momento donde predominaban esas criaturas queremos descubrir fósiles del Bonapartenicus vayamos a los del vecino a los del señor Arriagada y su familia que es donde allí se exponen esas rocas una gran cantidad de fósiles de cáscaras de huevos correspondientes a estas criaturas al Bonapartenicus un animal del aspecto general de un ñandú queremos encontrar fósiles que representan la última etapa de la era de los dinosaurios rondan casi los 65 millones de años bueno vemos otra región también del campo de la familia Arriagada en donde aparecen rocas que son muy ricas en fósiles de tortugas en fósiles de plesiosaurios o sea reptiles marinos descubrimos allí parte del pico de un enorme heterosaurio un reptil volador y van representando entonces etapas diferentes la buitrera por un lado el campo de la familia Fernández por otro el campo de la familia Arriagada corresponden entonces a las rocas que en cada uno de estos sitios se expone momentos distintos dentro de la evolución del periodo cretácico en la Patagonia Argentina existen grandes afloramientos que en su mayoría corresponden al periodo jurásico y cretácico hace 65 millones de años el paisaje era diferente grandes ríos llanuras lagunas bosques frondosos esperaban que se elevara de la tierra la cordillera de los Andes paisajes típicos de esa época y el hogar de miles de seres que hoy los paleontólogos millones de años después desentierran los dinosaurios se constituyen como los animales más prolíferos que hayan existido creciendo y diseminándose por todo el planeta hasta desaparecer misteriosamente de la faz de la tierra a fines del Cretácico alrededor de 65 millones de años aunque ningún ser humano haya visto jamás un dinosaurio vivo tenemos una idea bastante clara sobre el aspecto que tenían y la forma en que se comportaban gracias a los fósiles y los indicios preservados en las rocas la paleontología es la ciencia que se encarga del estudio de la evolución de la vida en la tierra las herramientas que utiliza la paleontología para poder reconstruir esta historia son los fósiles es decir restos de organismos que han habitado la tierra hace miles y millones de años estos fósiles se conservan en las rocas pueden ser fósiles de organismos muy dispares no solamente se encuentran allí los huesos de los dinosaurios quiere decir entonces que en base a un pedacito de roca podemos reconstruir si en ese lugar había mar si en ese lugar había un desierto o una selva si era afectado por actividad volcánica en conclusión en las rocas descubrimos muchos tipos de fósiles sean tanto de plantas como de animales animales vertebrados o invertebrados los cuentan capítulos diferentes de la evolución de la vida en la tierra los fósiles en su mayoría se forman a partir de las partes duras de los animales y plantas con frecuencia el material se disuelve totalmente y el hueco que queda resulta un molde que con el paso del tiempo es rellenado con minerales conservando perfectamente la forma original del molde los restos fósiles aunque parezcan huesos no lo son esa forma tan perfecta y semejante a un hueso es solo el vestigio de una imagen que ha dejado de existir hace millones de años fósiles del latín fósile lo que se extrae de la tierra son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos conservados en las rocas sedimentarias restos de seres vivos petrificados por los minerales que al hacerlo conservan su forma externa los fósiles se forman mediante los siguientes procesos carbonificación la acumulación de troncos y hojas en un ambiente con falta de oxígeno producen humos que al aumentar la presión se transforman en carbón carbonatación es el proceso más frecuente este proceso consiste en la sustitución de los restos orgánicos duros por carbonato cálcico ejemplo corales petrificación es una forma de fosilización que consiste en el reemplazo completo de partícula de un agente orgánico por agentes inorgánicos la fosfatación es el proceso por el cual los tejidos orgánicos quedan mineralizados aunque parezca un proceso común la fosilización no lo es el agua va filtrando todos estos minerales el calor que también en la medida en que esta columna va creciendo hunde a los fósiles cada vez más las presiones someten a esos restos de organismos a condiciones que no están dadas en la superficie es decir en profundidad esos fósiles esos restos organismos se van fosilizando por presiones por temperaturas por esa infiltración del agua cargada de minerales y va transformando lo que originalmente era un hueso liviano de algún animal en un elemento mucho más pesado en un fósil que a pesar de que es más pesado preserva muy bien la anatomía la forma que tiene las cifras de los fósiles nos brindan la real magnitud del acervo paleontológico argentino solo el 15% de las rocas cumplen con las condiciones idóneas para conservar fósiles haber sobrevivido a los millones de años de movimientos constantes y condiciones extremas de la tierra un hueso de cada mil millones llega a fosilizarse de una comunidad de 270 millones de personas con 206 huesos cada una se compondrían un total de 50 huesos se puede inferir que al hoy se ha descubierto una especie por cada 10.000 que hayan existido el 95% de los fósiles son animales que vivieron en el mar en la tierra en la tierra han habitado 30.000 millones de criaturas y existieron 250.000 especies de registro fósil la proporción sería de un hallazgo de cada 120.000 especies cómo describir un dinosaurio no sé a mí me causa impacto pensar más que nada en los carnívoros que son los animales que yo estudio y realmente si uno piensa en un león yo he tenido la oportunidad de meterme en una jaula con leones y ver y acariciar un chita y realmente uno ve que son criaturas que infunden mucho respeto y sin embargo el tamaño la forma del cuerpo las garras de muchos de estos dinosaurios que yo he descubierto por ejemplo un enlagia un austroraptor son criaturas que superan holgadamente a un a un tigre entonces imaginando un enorme giganotosaurus o un tiranotitán que eran de los grandes depredadores no sé sinceramente me producen respeto o más que nada miedo el futuro de la paleontología en nuestro país creo que está asegurado al menos en lo que respecta a la abundancia de fósiles tenemos tal cantidad de fósiles que aún esperan por ser descubiertos que realmente va a haber trabajo durante muchos pero muchos años imagínense todas las cosas que descubrió Carlos Sameguino a fines del siglo XIX a principios del siglo XX y aún falta todavía por descubrirse la Patagonia es gigantesca decir que nuestro país es rico paleontológicamente hablando es cierto pero el panorama va a estar completo si no solamente decimos es rico en los fósiles que aquí se descubren sino que también en los científicos en el desarrollo científico en el desarrollo académico que el país tiene porque podríamos tener un país repleto de fósiles como es nuestro caso pero que aún sigan viniendo Charles Darwin a la Argentina para seguir encontrando los fósiles y ser ellos o norteamericanos o ingleses quienes nos desaznen a nosotros de qué fue lo que ocurrió aquí por suerte ese no es el caso tenemos una ciencia paleontológica que está sólidamente desarrollada tiene implicancia directa en la comprensión de la evolución de otros dinosaurios de otras regiones del hemisferio sur o sea aporta información crucial y en buena hora que seamos nosotros los paleontólogos argentinos los que estemos participando de esa interpretación de ir escribiendo esa historia que excede a lo patagónico que excede a lo argentino que tiene que ver con continentes continentes en evolución en movimiento a lo largo de millones de años en el caso de la provincia de Río Negro hay lugares como por ejemplo el Bajo de Santa Rosa que es el que tiene estas rocas son rocas sedimentarias es decir son sedimentos que acarreaban los ríos que acarreaban las lagunas hace 80 o 70 millones de años atrás y como ocurre hoy en donde de repente se produce una inundación y el sedimento la arena el barro tapa a un árbol que se cayó en inundación tapa al cuerpo de una vaca de un caballo lo mismo pasaba con un esquema semejante hace 70 millones de años en esta región de Patagonia entonces esos cadáveres de dinosaurios troncos de las plantas que crecieron así eran cubiertos por esos barros por la arena en momentos de inundaciones por ejemplo y entonces son los que luego van a formar parte de ese registro fósil y hay un sitio clásicamente conocido desde el punto de vista geológico y paleontológico que se llama el Gran Bajo del Hualicho también en la provincia de Río Negro y es donde se encuentran esas depresiones restos fósiles de una fauna marina que pobló esa parte del norte de Patagonia hace alrededor de unos 20 millones de años atrás y consisten en caracoles diferentes peces distintos e incluso lo que más impacta son dientes de tiburón que llegan a tener unos 15 centímetros de altura enormes pertenecen a un tiburón totalmente extinguido por suerte que se llama carcarocles algunos también lo conocen con el nombre del megalodon que significa el gran diente y eran tiburones enormes quizás unos 17 metros de largo unas bocas gigantescas de casi un metro cincuenta dos metros de diámetro armadas con numerosos dientes enormes de estos 15 centímetros de largo y lo que más llama la atención es cuando uno llega al bajo del gualicho y tiene la oportunidad de encontrar uno de esos dientes toma una hoja de papel y puede cortar esa hoja con el filo que aún preserva habiendo pasado igual 20 millones de años de la atención de la atención Gracias.